Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los super chats, super stickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Capítulo 11 Elaine estaba leyendo un artículo del National Tatler titulado Mugre en el Pan Cuando Dollar Hyde entró en la cafetería Había comido solamente el relleno de su amparadado tatún Escondidos tras las gafas rojas, los ojos de Dollar Hyde Barrieron la primera página del Tatler Además de Mugre en el Pan, había otros titulares que rozaban Elvis en un secreto nido de amor Fotografías exclusivas Sorprendente descubrimiento para enfermos de cáncer Y el titular en grandes letras Aníbal el Caníbal ayuda a la ley La policía consulta al maníaco por los asesinatos del Duende de Intudo Se paró junto a la ventana resolviendo distraídamente su café hasta que oyó levantarse a Elaine Ella vació el contenido de su bandeja en el tacho de basura y estaba por arrojar también el Tatler Cuando Dollar Hyde le palmeó el hombro ¿Puedo tomar ese diario Elaine? Por supuesto, señor D Lo compré solamente como el horóscopo Dollar Hyde lo leyó en su oficina con la puerta cerrada Freddy Lounds afirmaba dos artículos en la misma página central doble La historia principal era una sobrecogedora reconstrucción de los asesinatos de los Jacobi y los Leeds Como la policía no había divulgado la mayoría de los detalles Lounds los desenterró de su frondosa imaginación A Dollar Hyde le parecieron banales La otra columna era más interesante Loco depravado consultado acerca de los crímenes múltiples por el agente que intentó matar Por Freddy Lounds Chispik Empty y agentes federales paralizados en la búsqueda del duende dientudo Asesino psicópata de familias enteras en Birmingham y Atlanta Recurrieron en búsqueda de ayuda al más salvaje criminal en cautiverio El Dr. Hannibal Lecter Cuyos innombrables crímenes fueron publicados hace tres años en estas páginas Fue consultado durante esta semana en la celda que ocupa en el Hospicio de Máxima Seguridad Por el sobresaliente investigador William Will Graham Graham fue acuchillado por el Dr. Lecter quedando casi mortalmente herido Cuando descubrió a ese múltiple asesino Fue sacado de su temprano retiro para capitanear la cacería del duende dientudo ¿Qué ocurrió durante el encuentro de estos dos enemigos mortales? ¿Qué fue buscar Graham? Para atrapar a un criminal como este hace falta a alguien que se le parezca Fue el comentario que le hizo un importante agente federal a este reportero Se refería a Lecter Conocido como Aníbal el Caníbal Que es al mismo tiempo psiquiatra y un asesino múltiple ¿O estaría refiriéndose a Graham? Ed Lattler se enteró de que Graham Antigua Instructor forense de la academia del FBI Estuvo en una oportunidad recluido en una clínica mental durante cuatro semanas Los oficiales federales se negaron a decir por qué habían destinado a un hombre Con un historial de inestabilidad mental al frente de una desesperada cacería humana No fue revelada la índole del problema mental de Graham Pero un antiguo ayudante psiquiátrico lo definió como una profunda depresión Garmon Evans Un ex asistente médico del Hospital Naval de Bedesta Dijo que Graham fue alojado en el pabellón de psiquiatría poco después de haber matado a Garrett Jacob Hobbs El Gabrián de Minnesota Graham dio muerte de un disparo a Hobbs en 1975 Cerrando el octavo mes de reinado del terror de Hobbs en Minneapolis Evans dijo que Graham estaba retraído y se negó a comer o hablar durante las primeras semanas de su internación Graham no fue nunca agente del FBI Observadores veteranos atribuyen esto a estrictos procedimientos de la oficina federal Destinados a detectar inestabilidad Fuentes federales revelaron solamente que Graham trabajó originalmente en el laboratorio criminal del FBI Y fue asignado a la enseñanza de la academia del FBI Resultas de sobresalientes tareas tanto en el laboratorio como en el campo de acción Donde prestó servicios como agente especial Etatler se enteró de que antes de trabajar para los federales Graham integraba la división de homicidios del departamento de policía de New Orleans Cargo que abandonó para asistir a la escuela de práctica forense en la Universidad de George Washington Un oficial de Nueva Orleans que trabajó junto con Graham manifestó Bueno, pueden decir que se han jubilado si quieren, pero a los federales les gusta saber qué andan por aquí Es como tener una víbora real debajo de la casa No se verá mucho, pero es bueno saber que está allí para comerse las víboras venenosas El Dr. Lecter está internado para el resto de su vida Si alguna vez llega a ser declarado acuerdo, tendrá que presentarse a un tribunal Que nueve cargos de crímenes de primer grado Su abogado cuenta que el asesino múltiple pasa el tiempo escribiendo interesantes artículos para revistas científicas Y mantiene un fructífero diálogo por correspondencia con algunos de los más renombrados especialistas en psiquiatría Dolarheit interrumpió la lectura y miró las fotografías Había dos arriba del artículo En una podía verse a Lecter apoyado contra el costado de un patrullero La otra era una foto de Will Graham tomada por Freddie Lowndes en la entrada del hospital estatal de Chispake Una pequeña foto de Lowndes flanqueaba ambas columnas Dolarheit miró durante un buen rato las fotografías Pasó lentamente sobre ellas la punta del dedo Hacia adelante y hacia atrás Su tacto era sumamente sensible a las ásperas impresiones de la tinta que estaban en el papel La tinta le machó la llama de los dedos Mojó el manchón con la lengua y lo limpió con un pañuelo de papel Luego recortó el artículo del diario y lo guardó en su bolsillo De regreso a casa, Dolarheit compró papel higiénico De esa clase utilizada en barcos y campamentos por su rápida desintegración Y un inhalador nasal Se sentía bien a pesar de la fiebre del heno Como muchas personas que han sufrido de una gran operación rinoplástica Dolarheit no tenía pelos en la nariz y la fiebre del heno lo torturaba Así como también infecciones de las altas vías respiratorias Cuando un camión roto lo hizo detenerse durante 10 minutos en el puente del río Missouri Hacia St. Charles Esperó pacientemente Su furgoneta negra estaba alfombrada Fresca y tranquila La música acuática de Al Heindel resonaba en el estereo Seguía con los dedos del compás de la música sobre la dirección del automóvil Y se afrotaba la nariz Un convertible con dos mujeres estaba detenido junto a él Ambas vestían shorts y blusas anudadas Arriba de la cintura Parecían cansadas y aburridas Y fruncian los ojos por el sol de enfrente La que ocupaba el asiento contiguo Al del conductor tenía apoyada la cabeza contra el respaldo del asiento Y los pies contra el tablero Esta postura hacía que se formaran dos arrugas sobre su estómago desnudo Dolarheit Pudo ver una marca de succión en el costado interno del muslo La mujer lo sorprendió mirando Se enderezó y cruzó las piernas Él advertió una expresión de disgusto en su cara Le dijo algo a la que conducía Ambas mantuvieron la vista fija hacia adelante Comprendió que hablaban de él Se puso muy contento al comprobar que no había enojado Pocas cosas lo hacían enojarse ya Sabía que estaba desarrollando una decorosa dignidad La música era agradable El tráfico delante de Dolarheit comenzó a moverse El carril contiguo el suyo seguía atascado Ansiaba llegar a casa Golpeaba el volante al compás de la música y bajo el vidrio de la ventana Con la otra mano Gargajeó y escupió una flema verdosa sobre las faldas de la mujer Que fue a caer justo al lado del ombligo Sus insultos resonaron por encima de la música de Heintel al alejarse El enorme libro mayor de Dolarheit Tenía por lo menos 100 años Encuadernado en cuero negro con punteras de bronce Era tan pesado Que estaba apoyado sobre una sólida mesa para escribir a máquina Guardaba bajo llave en el armario de arriba en la escalera Dolarheit comprendió que iba a ser suyo Desde el instante en que lo vi en San Luis En el remate de una vieja imprenta en bancarrota Ahora recién salido de la ducha y luciendo su kimono Abrió el armario y arrastró la mesa con el libro Cuando todo estuvo centrado bajo la lámina del gran dragón rojo Se instaló en una silla y lo abrió El olor a papel ajado ascendió hasta su rostro En la primera página En letras mineadas por él mismo Estaban las palabras del libro de la reservación Y aquí un gran dragón rojo El primer ítem del libro era el único que no estaba prolijamente armado Suelta entre las páginas había una fotografía amarillenta de Dolarheit en su tierna infancia Sentado en compañía de su abuela en la escalinata de la gran casona Estaba agarrado de la falda de su abuela Esta tenía los brazos cruzados y su espalda muy tiesa Dolarheit pasó la hoja Hizo caso omiso de ella como si hubiera quedado allí por un error Había gran cantidad de recortes en el libro Los más antiguos sobre desapariciones de mujeres mayores en San Luis y Toledo Las páginas entre los recortes estaban llenas de las escrituras de Dolarheit En tinta negra con una fina caligrafía muy similar a la de William Blake Asegurados a los márgenes desgarrados trozos de cuero cabelludo arrastraban sus colas de pelo Como cometas sujetos a libros de recortes de Dios Allí había también recortes de los Jacobi de Birmingham Junto con estuches de películas y diapositivas guardadas sobrepegados a las páginas Lo mismo ocurría con las crónicas de los Leeds Y las películas correspondientes La denominación de Duende Dientudo no había aparecido en la prensa hasta Atlanta El nombre estaba tachado en todas las referencias al caso Leeds En ese momento Dolarheit hizo lo mismo con el recorte del Dattler Suprimiendo el término Duende Dientudo Con grandes tachaduras realizadas con un marcador colorado Dio vuelta a la página y probó el recorte en otra nueva y limpia ¿Debería agregar la fotografía de Graham? Las palabras criminales de mentes grabadas en la pared encima de Graham ofendieron a Dolarheit Detestaba la simple vista de un lugar de confinamiento El rostro de Graham permanecía impenetrable para él Lo puso a un lado momentáneamente Pero Lecter Lecter Esa no era una buena fotografía del doctor Dolarheit tenía una mejor que buscó en una caja que guardaba en el armario Fue publicada cuando Lecter fue encerrado y en ella podía apreciarse sus magníficos ojos No obstante, no era satisfactoria Dolarheit veía mentalmente la semblanza de Lecter como un oscuro retrato de un príncipe del renacimiento Porque Lecter, único entre todos los hombres Podía tener la sensibilidad y la experiencia como para comprender la gloria y majestad de la transformación de Dolarheit Dolarheit sintió que Lecter sabía lo irreales que eran las personas que morían para ayudarlo a uno en estas cosas Que comprendían que no eran carnes sino aire y color Y rápidos sonidos que velozmente se silenciaban cuando uno los transformaba Como globos de color que estallaban, más importantes por la transformación Más importantes que las vidas por las que se arrastraban Suplicando Dolarheit soportaba los gritos como un escultor el polvo de la piedra que golpea Lecter era capaz de comprender que la sangre y el aliento eran únicamente elementos que experimentaban una transformación para alimentar su resplandor Así como la combustión es la fuente de la luz Le gustaría conocer a Lecter Conversar con él Disfrutar juntos la visión compartida Ser reconocido por él tal como Juan Bautista reconoció a que vino después de él Sedarse sobre él así como el dragón que sentaba sobre 666 en la serie de las revelaciones de Plague Y filmar su muerte mientras al morir Se fundía con la fuerza del dragón Dolarheit se puso un par de guantes de goma nuevos y se dirigió hacia su escritorio Desenrolló y desensanchó la primera parte del rollo de papel higiénico que había comprado Luego contó 7 hojas y cortó la tira Escribiendo cuidadosamente con la mano izquierda sobre el papel redactó una carta dirigida a Lecter El habla no es un dato fidedigno para apreciar cómo escribe una persona Nunca se puede saber El modo de hablar de Dolarheit estaba truncado y distorsionado por incapacidades reales e imaginarias Y la diferencia entre su conversación y su escritura era sorprendente No obstante descubrió que no podía transmitir lo más importante que sentía Quería comunicarse con Lecter Necesitaba una respuesta personal antes de poder contarle las cosas importantes ¿Pero cómo hacerlo? Revolvió en su caja buscando los recortes sobre Lecter y los selló todos otra vez Finalmente se le ocurrió una forma bastante simple y se sentó nuevamente a escribir La carta le pareció muy modesta cuando la releyó La había firmado como Admirador ansioso Consideró dubitativamente a la firma durante unos minutos Admirador ansioso Pues realmente lo era Alzó el mentol orgullosamente durante una fracción de segundo Introdujo el pulgar enguantado en la boca, se quitó la prótesis y la depositó sobre el escante El paladar era poco común Los dientes eran normales, rectos y blancos Pero el acrílico rosado tenía un moldeado retorcido para encajar en los pliegues y fisuras de sus encías En la parte posterior una prótesis de plástico blando con un obturador encima La ayudaba a cerrar su endeble paladar al hablar Sacó una pequeña caja del escritorio Contenía otra dentadura El paladar era igual Pero no tenía la prótesis con el obturador Entre los dientes torcidos se veían manchas oscuras que desprendían un olor desagradable Eran idénticos a los dientes de su abuela Que estaban en un vaso en el piso de abajo Las ventanas de la nariz de Ed O'Lard Heights se dilataron al percibir el olor Abrió la boca y los colocó en su lugar y luego los humedeció con la lengua Dobló la carta por donde estaba la firma y mordió con fuerza Cuando la abrió nuevamente la firma estaba encerrada en la marca ovalada de una mordedura Su sello de escribano Su imprimatur salpicado de sangre vieja Capítulo 11 Capítulo 12 El abogado Bison, Metcalfe Se quitó a corbata a las 5 de la tarde Se preparó un trago y apoyó los pies sobre el escritorio ¿Seguro que no quiere uno? No, tal vez en otra ocasión Contestó Graham sacándose las espinas de yarvajos adheridas a sus puños y disfrutando el aire acondicionado No conocía mucho a los Jacobi Dijo Melcaf Hace solamente 3 meses que llegaron aquí 2 o 3 veces fuimos con mi esposa a tomar una copa en casa de ellos Ed Jacobi vino a verme para hacer un testamento poco tiempo después de que lo transfirieran aquí Y así fue como lo conocí Pero usted era su albacea Así es Su mujer figuraba primero en la lista y yo le seguía en caso de que ella hubiera muerto o que quedara incapacitada Tiene una hermana en Filadelfia Pero me parece que no eran muy unidos Usted fue adjunto del fiscal de Disquitito Así es Desde el 68 hasta el 72 En 1972 me postulé como fiscal, estuve cerca pero perdí Ahora no estoy en absoluto arrepentido ¿Qué impresión tiene de lo que ocurrió aquí, señor Melcaf? Bueno, lo primero que pasó por mi cabeza fue pensar en Joseph Japlomsky El dirigente laboral Graham asintió Un crimen con un motivo, en este caso poder Disfrazado como la obra de un magnético Junto con Jerry Edstride De la oficina del fiscal Revisamos los papeles de Ed Jacobi con gran minuciudad Y no había nada No había nadie a quien la muerte de Ed Jacobi pudiera reportarle un beneficio monetario Ganaba un buen sueldo y tenía algunas patentes que le daban una renta Pero gastaba casi todo, no bien lo cobraba Todos sus bienes pasarían a su esposa y a sus hijos Y a sus descendientes Les dejaba una pequeña fracción de tierra en California Había dispuesto también la sesión de una pequeña renta para el hijo sobreviviente Lo suficiente como para pagarle los próximos tres años de universidad Aunque pienso que para entonces no va a haber pasado de segundo año Niles Jacobi Dijo Graham Sí, así es El muchacho era un verdadero dolor de cabeza para Ed Vivía en California con su madre Estuvo preso por robo Tengo la impresión de que su madre es un desastre Ed fue allí el año pasado para ver en qué andaba Lo trajo de vuelta con él a Birmingham Y lo hizo entrar en el Batworth Community College Trató de que vivieran con ellos Pero chocaba con los otros chicos y les hacía la vida imposible a todos La señora Jacobi lo aguantó durante un tiempo Pero finalmente lo mudaron a uno de los dormitorios del colegio ¿Dónde estaba? Preguntó Graham ¿La noche del 28 de junio? Metcalf Tenía los párpados bajos cuando miró a Graham La policía se hizo la misma pregunta y yo también Fue al cine y regresó al colegio Se ha verificado Además su sangre es del tipo Señor Graham Tengo que buscar a mi esposa dentro de media hora Podemos seguir conversando mañana si le parece Dígame en qué puedo ayudarlo Mire me gustaría ver los efectos personales de los Jacobi Diarios, fotografías, lo que sea Pues la verdad es que no queda mucho Perdieron casi todo en un incendio en Detroit antes de mudarse aquí Nada sospechoso, eh Ed estaba soldando algo en el sótano Y las chispas saltaron hasta unas latas de pintura Que tenían almacenadas Y en dos minutos se incendió toda la maldita casa Hay alguna correspondencia personal La tengo guardada en las cajas de seguridad Con los otros objetos de valor No recuerdo haber visto diarios Pero Todo lo demás está depositado Quizá Nels tiene algunas fotografías Pero lo dudo Le propongo lo siguiente Tengo que estar en el tribunal a las nueve y media de la mañana Pero puedo dejarlo en el banco Para que revise lo que le interesa Y pasar a buscarlo después Perfecto Respondió Graham Otra cosa más Me harán falta copias de todo lo relacionado a la testamentaría Reclamos del patrimonio Cualquier impugnación del testamento Correspondencia Quiero tener todos esos papeles Sí, claro La oficina del fiscal del distrito de Atlanta Ya me lo solicitó Están comparándolos con la propiedad de los Leeds allí Dijo Metcalf No importa Quiero copias para mí Bien, de acuerdo Copias para usted Piensa realmente que hay dinero de por medio, ¿verdad? No, la verdad es que no Solo confío en que el mismo nombre surja aquí y en Atlanta Sí, yo también La residencia de estudiantes de Bartwell Community College Consistía en cuatro edificios destinados a dormitorios Que se alzaban rodeando un sucio patio de tierra apisonada Una guerra de estereos se llevaba a cabo cuando llegó allí Graham Equipos de parlantes ubicados frente a frente en los pequeños balcones al estilo de los motelones Y sintonizados al máximo volumen Resonaban en el patio Era aquí es contra la obertura de 1812 Un globo de agua voló por el aire y rementó en el suelo a tres metros de Graham Tuvo que agacharse y pasar bajo una ropa tendida en una soga Y saltar sobre una bicicleta tirada para atravesar el living de la suite que Niles Jacobi Compartía con alguien más La puerta del dormitorio de Jacobi estaba entreabierta y la música tronada por la rendija Graham golpeó, pero nadie contestó Empujó la puerta hasta abrirla del todo Un muchacho de cara picosa estaba sentado en una de las camas gemelas aspirando una pipa de más de un metro de largo Una chica vestida con patalones de algodón azul estaba tirada de la otra cama El muchacho giró rápidamente la cabeza para mirar a Graham Estaba haciendo un esfuerzo para pensar Busco a Niles Jacobi El muchacho pareció estupidizado Graham apagó la música Estoy buscando a Niles Jacobi Oye, es solo un remedio para el asma, ¿sí? ¿No acostumbras a golpear antes de entrar? ¿Dónde está Niles? Mira, no tengo la menor idea, ¿para qué lo buscas? Graham le mostró su chapa ¿Por qué no haces un esfuerzo por recordar? ¡Ay, mierda! Murmuró la chica Narcóticos, maldición Yo no soy tan importante, oiga Discutámoslo un momento, ¿quiere? Discutamos dónde está Jacobi Bien, creo que puedo averiguarlo Dijo Graham esperó mientras preguntaban en otros cuartos En cuanto entraba a uno se oía inmediatamente funcionar el inodoro Había pocos rastros de Niles Jacobi en el cuarto Una fotografía de la familia Jacobi sobre la cómoda Graham levantó un vaso de hielo, derritiéndose y secó con la manga la aureola húmeda La chica volvió Prueben la serpiente odiosa Dijo El bar de la serpiente odiosa tenía ventanas en los vidrios pintados de verde oscuro Los vehículos estacionados afuera eran de una curiosa variedad Grandes caminos que parecieron de transporte sin carrocería Automóviles compactos Un convertible lila Viejos Dodge y Chevrolet arreglados para correr picadas Y cuatro Harley Davidsons Ni un solo detalle Un aparato de aire acondicionado instalado sobre el dintel de la puerta chorreaba constantemente Sobre la vereda Graham escribó la salpicadura y entró al bar Que estaba lleno y olía a desinfectante y a agua de colonia barata Lo atendió una corpulenta mujer vestida con Overroll Quien le alcanzó a Graham una coca cola por encima de la cabeza de los parruquianos Era la única mujer presente Niles Jacobi, morocho y delgado estaba parado junto al tocadizo de oscarga monedas Metió una moneda en la máquina pero el que estaba al lado apretó los botones Jacobi parecía un estudiante disoluto Pero el que seleccionaba la música no El acompañante de Jacobi era una extraña mezcla Tenía cara infantil y un cuerpo hornido y musculoso Llevaba puesta una camiseta y vaqueros destiñados Y gastados por el rostro de los objetos guardados en los bolsillos Fuertes músculos sobresalían en sus brazos Y sus manos eran grandes y feas Un tatuaje profesional en el antebrazo izquierdo decía Hagamos el amor Un burdo tatuaje de calabozo en el otro brazo decía a Randy El pelo había crecido desparejo Luego del corte de la cárcel Cuando estrió el brazo para oprimir un botón de la máquina Graham advirtió que en el antebrazo un pequeño rectángulo afeitado Sintió un nudo en el estómago Siguió a Niles Jacobi y a Randy en medio de la gentía hasta el fondo del salón Ambos se instalaron en un reservado Graham se detuvo a medio metro de la mesa Niles Me llamo Will Graham y necesito hablar contigo unos pocos minutos Randy levantó la vista y una sonrisa falsa iluminó su cara Uno de sus incisivos estaba muerto ¿Nos conocemos? No, Niles Pero quiero hablar contigo Niles arqueó interrogativamente una ceja Graham pensó que le habría ocurrido algo en la prisión Estamos conversando en privado, ¿sí? Hágase humo Dijo Graham miró pensativamente los brazos musculosos El trozo de tela adhesiva en el pliegue del codo El rectángulo afeitado en el que Randy había probado el filo de su cuchillo La impronta de la pelea con un cuchillo Tengo miedo de Randy Ataca o retrocede ¿Me oyó? Repitió Randy Hágase humo Graham se desabrochó la chaqueta y depositó sobre la mesa su placa de identificación ¿Por qué no te quedas sentado quieto, Randy? Si te mueves vas a tener dos ombligos Disculpe, señor Instantánea reacción del preso Mira, Randy, quiero que hagas algo por mí Busca en el bolsillo izquierdo trasero Utiliza solamente dos dedos Encontrarás allí un cuchillo de 12 centímetros de largo Ponlo sobre la mesa, ¿sí? Graham Dejó caer el cuchillo en su bolsillo Estaba creciendo Bien, en el otro bolsillo tienes la billetera Sácala Vendiste sangre hoy, ¿verdad? ¿Y qué hay con eso? Pues entonces estrégame el recibo que te dieron El que mostrarás la próxima vez en el banco de sangre Ábrelo sobre la mesa La sangre de Randy era del grupo O Randy quedaba descartado Hacete cuánto tiempo que saliste de la cárcel, Randy Tres semanas ¿Quién es el oficial de libertad condicional? No estoy en libertad condicional Estoy... Estoy en libertad bajo palabra Eso es posiblemente una mentira Graham Quería provocar a Randy Podía detenerlo por portar un cuchillo más largo que los legalmente permitidos Estar en un lugar donde se vendían bebidas alcohólicas era violación de su palabra Graham sabía que estaba irritando a Randy Porque le había hecho sentir miedo Randy Sí Sal de aquí No sé qué puedo contarle, no conocí mucho a mi padre Dijo Naus Jacobi cuando Graham lo llevaba de regreso al colegio en su automóvil Abandonó a mi madre cuando yo tenía tres años y no lo volví a ver Mamá no lo permitía Fue a visitarte la última primavera, ¿no? Sí, a la cárcel Sí, lo averiguó Estoy simplemente tratando de conocer bien todos los detalles ¿Qué ocurrió? Bueno, apareció en la sala de visitas muy tieso y tratando de no mirar alrededor de él Tanta gente parece sentirse así, bueno, como si estuviera en un zoológico Mi madre me había hablado mucho de él, pero no me pareció tan malo Era sencillamente un hombre parado allí con un ajado saco de sport ¿Y qué te dijo? Bueno, yo esperaba que me refregara todas mis culpas O bien que pareciera realmente culpable Eso es lo que generalmente ocurre en las salas de visitas Pero me preguntó simplemente si creía que podía ir al colegio Me dijo que él sería mi custodio si aceptaba volver al colegio y probar Tienes que tratar de ayudarte un poco, me dijo Haz el esfuerzo y yo me encargaré de hacerte entrar en un colegio Algo por el estilo ¿Cuánto tiempo pasó hasta que saliste? Dos semanas Niles ¿Hablas alguna vez de tu familia mientras estuviste preso? ¿Con tus compañeros de Zelda o cualquier otra persona? Niles Jacobi dirigió una rápida mirada a Graham Ah, comprendo No, no hablé de mi padre No había pensado en él durante años ¿Por qué iba a mencionarlo? ¿Y aquí? ¿Llevaste alguna vez a un amigo a la casa de tus padres? Padre... Sí, no padres Ella no era mi madre Bueno, ¿llevaste alguna vez a alguien allí? ¿Amigos del colegio? ¿O con pinches, oficial Graham? Sí, correcto No ¿Nunca? No, ni una vez ¿Mencionó alguna vez cierta clase de amenaza? ¿Estaba preocupado por algo el mes o los meses anteriores a lo que pasó? Estaba perturbado la última vez que hablé con él, pero era por mis notas Tenía muchos aplazos Me compró dos despertadores, pero nada más que yo supiera ¿Tienes papeles personales de él, cartas, fotografías, cualquier cosa? No Tienes una foto de la familia Está sobre la cómoda de tu cuarto Cerca de la gran pipa Esa pipa no es mía Por nada del mundo metería esa cosa roñosa en mi boca Necesito la fotografía Le haré una copia y te la devolveré ¿Qué otra cosa tienes? Jacobi sacó un cigarrillo del paquete y palmió sus bolsillos en búsqueda de un fósforo Eso es todo No imagino por qué me dieron eso a mí Mi padre sonriéndole a la señora Jacobi y a todos los otros monijotes Se la regalo, nunca me miró así a mí Graham Precisamente precisaba conocer a los Jacobi Sus nuevas relaciones de Birmingham no le sirvieron de mucho Byron Melgaff Lo llevó a la caja de seguridad del banco Le echó el pequeño fajo de cartas, casi todas comerciales Y hurgó entre las joyas y la platería Durante tres calurosos días trabajó en el depósito donde estaban guardados los muebles y demás pertenencias Melgaff lo ayudaba por la noche Todas las cajas guardadas en los cajones fueron abiertas y su contenido examinado Las fotografías de la policía le sirvieron a Graham para ver en qué lugares de la casa habían estado dispuestas las cosas Los muebles eran nuevos en su mayoría Comprados con el dinero cobrado del seguro luego del incendio de Detroit Los Jacobi no habían tenido prácticamente tiempo para dejar sus marcas en sus posesiones Un ítem, una mesa de noche que conservaba todavía rastros de polvo utilizado para las impresiones digitales Le llamó la atención a Graham En el centro de la tapa había un gotón de cera verde Se preguntó por segunda vez si al asesino le gustaría la luz de las velas El equipo forense de Birmingham fue efectivo en la división de trabajo La borrosa marca de la punta de una nariz fue lo mejor que Birmingham y Jimmy Price en Washington pudieron lograr de la lata de gaseosa encontrada en el árbol La sección de armas de fuego y herramientas de laboratorio del FBI presentaron su informe sobre la rama seccionada Las hojas que le cortaban eran gruesas, con un ángulo agudo Había sido hecha con un cortafierro La sección documentación había enviado la marca hecha con un cuchillo en la corteza Al departamento de estudios asiáticos de Linkley Graham estaba sentado sobre un cajón en el depósito leyendo el extenso informe Los estudios asiáticos informaban que la marca era un signo chino que significaba Usted acertó o usted acertó a la cabeza Una expresión utilizada entre jugadores Era considerado un signo positivo o afortunado Ese signo parecía también una pieza del juego Mahjong Informaban los especialistas Caracterizaba Al dragón rojo Capítulo 13 La secretaria de Crawford Se asomó a la puerta de su oficina en la sede del FBI en Washington Cuando hablaba por teléfono con Graham que se encontraba en el aeropuerto de Birmingham El Dr. Chilton del hospital de Chickspeake en el 2706 Dice que es urgente No cortes Will Dijo Crawford al tiempo que se sentía y conectaba el otro teléfono Señor Crawford Soy Frederick Chilton desde... Sí, doctor Tengo aquí una nota Mejor dicho dos pedazos de nota que parece ser del hombre que mató a esa gente en Atlanta y... ¿De dónde la sacó? De la celda de Hannibal Lecter Aunque no lo crea, está escrita en papel higiénico y tiene marcas de tiendes ¿Puedes leérmela sin tocarla más? Luchando por mantenerse tranquilo, Chilton de Joe Mi querido Dr. Lecter Quería decirle que estoy encantado de que se haya interesado por mi persona Y al enterarme de su nutrida correspondencia pensé ¿Me animaré? Es claro que sí No creo que usted les cuente quién soy Aun cuando lo sepa Además no tiene importancia el cuerpo que ocupo actualmente Lo importante es en lo único que estoy transformándome Sé que usted y solo usted es capaz de entenderlo Tengo unas cosas que me gustaría mucho mostrarles Tal vez algún día, si las circunstancias lo permiten Espero que podamos escribirnos Señor Crawford, hay un pedazo arrancado y roto Luego sigue diciendo Lo he admirado durante años y tengo una colección completa de recortes de diarios en los que aparece usted En realidad lo considero como críticas injustas, tanto como las mías ¿No le parece que les gustan ponernos apodos degradantes? ¿El duende dientudo? ¿Imagina algo menos apropiado? Me daría vergüenza que usted lo viera si no supiera que ha pasado por lo mismo con la prensa Me interesa el investigador Graham No parece un policía, ¿verdad? No es muy buen mozo, pero tiene un aire muy decidido Lo que usted le hizo debió haberle enseñado a no entrometerse Disculpe el papel Lo elegí porque se deshace muy rápidamente si se vuelve obligado a tragárselo Aquí falta un pedazo, señor Crawford Le leeré la parte de abajo Si tengo noticias de usted, tal vez la próxima vez pueda enviarle algo especial Un afectuoso saludo hasta entonces de su admirador ansioso Un silencio después de que Chilton terminó de leer Hola, ¿está usted de allí? Sí, sí, aquí estoy ¿Sabes si el Dr. Lecter... ¿Sabes si tiene usted la nota? Todavía no Esta mañana fue trasladado a una celda auxiliar mientras limpiaban la suya En lugar de usar un trapo apropiado El hombre que hacía la limpieza arrancaba tiras de papel higiénico para limpiar el inodoro Encontró la nota escondida en el rollo y me la trajo Me traen todo lo que encuentran escondido ¿Dónde está Electer ahora? Todavía en la celda auxiliar ¿Puede ver la suya desde allí? Déjeme pensar No, no puede Espera un momento, doctor Crawford interrumpió la conversación con Chilton Se quedó mirando fijamente durante unos segundos los dos botones que probateaban en su teléfono sin verlos Crawford, cazador de hombres, observaba el corcho de su caña que se movía contra la corriente Pasó la comunicación nuevamente con la línea de Graham ¡Woo! Una nota Tal vez del duende de Intudo Escondida en la celda de Lecter en Chickspeak Zona como la carta de un atirador Solicita la aprobación de Lecter Se muestra curioso respecto a ti Hace preguntas ¿Cómo se supone que le va a contestar Lecter? Todavía no lo sé Una parte está rota, otra arrancada Parece ser que existe una posibilidad de que mantenga una correspondencia siempre y cuando Lecter no se dé cuenta de que estamos al tanto Quiero la nota para el laboratorio y quiero revisar su celda rápidamente, pero es arriesgado Si Lecter se da cuenta, Dios sabe cómo le avisará al degenerado Necesitamos el vínculo Pero necesitamos también la nota Crawford le explicó a Graham dónde estaba Lecter y dónde había sido encontrada la carta Hay casi 200 kilómetros desde Chickspeak No puedo esperarte compañero, ¿qué opinas? Diez personas muertas en un mes No podemos mantener un prolongado juego epistolar Adelante Bien, allá voy Respondió Crawford Te veré dentro de un par de horas Crawford llamó a su secretaria Sara, consígame un helicóptero Sin perder un segundo y no me importa la procedencia Nuestro de la policía del distrito de Columbia o de la infantería de Marina Dentro de 5 minutos estaré en la azotea Llame a documentación y dígales que manden allí una caja para documentos Que Herbert consiga un equipo de investigadores En la azotea dentro de 5 minutos, ¿de acuerdo? Doctor Chilton Dijo reanudando la conversación Tendremos que revisar la celda de Lecter Sin que se entere y necesitamos su ayuda ¿Ha mencionado esto alguna otra persona? No ¿Dónde está el hombre de la limpieza que encontró la nota? Aquí en mi oficina Manténgalo allí por favor y dígale que no abra la boca ¿Cuánto tiempo ha pasado Lecter fuera de su celda? Alrededor de media hora ¿Es más de lo acostumbrado? No, todavía no No, todavía no Pero la limpieza lleva solamente una media hora Pronto va a preguntarse qué ocurre Muy bien Entonces haga lo siguiente Llame al intendente del edificio o al ingeniero Al que sea que esté a cargo Dígale que corte el agua del establecimiento Y que haga funcionar los interruptores del pasillo de Lecter Haga que el intendente pase enfrente del asado auxiliar Llevando herramientas Debe aparentar estar muy apurado Terriblemente apurado Muy atareado como para contestar preguntas, ¿entendió? Dígale que yo se lo explicaré luego Suspenda la entrega de basura Si es que todavía no la han recogido No toque la nota, ¿comprendido? Perfecto Salimos para allá Crawford Llamó al jefe de la sección de análisis científicos Brian Tengo una nota urgente que probablemente se delvente de intudo Prioridad 1 Tienes que volver al lugar de donde la trajimos dentro de una hora y sin marcas Deberá pasar por pelos y fibras Impresiones ocultas y documentos Y entonces a sus manos Por lo tanto, coordine los movimientos con los demás Por favor Sí, yo la llevaré Y después se la entregaré personalmente a usted Hacía calor en el ascensor cuando Crawford bajó a del azote Atrayendo la nota totalmente despeinado por la ventolina del helicóptero Se estaba secando la cara con un pañuelo Cuando llegó a la sección pelos y fibras del laboratorio Pelos y fibras es una sección pequeña y atareada El cuarto de recepción está repleto de cajas con pruebas enviadas por el departamento de policía De todo el país Pultos conteniendo tela adhesiva Que ha sido usada para sellar bocas y atar muñecas Ropa desgarrada y manchada Sábanas de lechos mortuorios Crawford divisó a Beverly Cats A través del vidrio del cuarto de exámenes Mientras avanzaba entre las cajas Tenía colgada de una percha sobre una mesa cubierta con papel higiénico Un pantalón con peto de niño Trabajando a la luz de fuertes lámparas En esa habitación desprovista de corrientes de aire Cepillada de pantaloncitos con una espátula metálica Trabajando cuidadosamente siguiendo la trama y en sentido inverso A favor del pelo y a contrapelo Una partícula de tierra y arena cayó sobre el papel Junto a ella y descendiendo en medio de la inmovilidad del aire Más lentamente que la arena pero más rápidamente que la hilacha Cayó un pelo bien enroscado Inclinó la cabeza hacia un lado y lo contempló con un penetrante mirada Crawford advirtió que sus labios se movían Y adivinó lo que ella decía Te tengo Era lo que siempre decía Crawford golpeó con el vidrio y ella salió rápidamente Quitándose los guantes blancos Todavía no has buscado las huellas dactiloscópicas, ¿verdad? No Yo tengo que trabajar en el cuarto de investigación contiguo Se puso un nuevo par de guantes mientras Crawford abría la caja de documentos La nota eran dos pedazos Estaba guardada cuidadosamente entre dos láminas de plástico Beverly Katz vio las marcas de los dientes y alzó la vista hacia Crawford sin perder tiempo con preguntas Él la sintió Las marcas coincidían con el morde de mordedura del asesino que había llevado a Chispik Crawford observó a través de la ventana mientras ella levantaba la nota con la ayuda de una varita delgada y la mantenía colgando sobre el papel higiénico La examinó con una potente lupa y luego la abanico suavemente Golpeó la varita en el borde de una espátula y examinó el papel de abajo con el vidrio de aumento Crawford miró su reloj Katz pasó la nota hacia otra varita para observar la otra faz Quitó de su superficie un objeto diminuto valiéndose de unas pinzas casi tan delgadas como un cabello Fotografió los extremos rotos de la nota con lentes de gran aumento y la colocó nuevamente en su caja A la que agregó un par nuevo de guantes blancos Los guantes blancos, señal de que no debía tocarse Estarían siempre junto a la prueba hasta que fuera revisada en búsqueda de impresiones digitales Listo Dijo Ella entregándole la caja a Crawford Un cabello, tal vez de ocho décimas de milímetro Un par de granos azules Lo analizaré ¿Qué otra cosa tiene? Crawford le entregó tres sobres marcados Cabellos de electro Bigotes de la máquina de afeitar eléctrica que le permiten utilizar Este cabello es del hombre de la limpieza Tengo que irme Lo veré luego Dijo Gats Me encanta su peinada Jimmy Price Que estaba en la sección de huellas dactiloscópicas ocultas Funció el ceño al ver el papel higiénico poroso Miró de soslayo por encima del hombro del ayudante que manipulaba el láser de Helio Gadmio Mientras trataban de encontrar una impresión digital para pasarla por el fluoroscópico Manchas brillantes aparecerían en el papel Marcas de transpiración, pero nada más Crawford estuvo por preguntarle algo Recapacitó y esperó mientras la luz azulada se reflejaba en los anteojos Sabemos que tres tipos agarraron estos sin guantes, ¿verdad? Preguntó Bryce En efecto El que hizo la limpieza, el de Héctor y Chilton El que limpió el inundoro probablemente ya no tenía grasa en los dedos Pero los otros Este material es imposible Bryce Alzó el papel contra la luz sujetando firmemente las pinzas en sus viejas manos salpicadas de manchas Podría humarlo, Jack, pero no puedo garantizar que las manchas de yodo se desvanezcan dentro de un lapso que contamos Nitrina Realzarlo con calor Por lo general Crawford no se habría animado a hacerle ninguna clase de sugerencia técnica a Bryce Pero en ese momento no le importaba intentar cualquier cosa Esperó recibir una respuesta seca, pero el viejo permanecía apesumbrado y triste No No podríamos nabarlo después No puedo conseguir ninguna impresión digital con esto, Jack Lo siento No hay nada ¡Mierda! Dijo Crawford El viejo se dio vuelta Crawford puso su mano sobre el hombro huesudo de Bryce Carajo, Jimmy Estoy seguro de que si hubiera alguna tú la habrías descubierto ¿Price? No contestó Estaba desembalando un par de manos que habían llegado por otro caso El hielo seco humeaba en el cesto de papeles Crawford dejó caer los guantes blancos sobre el humo Crawford se dirigió rápidamente hacia la sección documentos donde la esperaban Lloyd Bowman Sintiendo un nudo de desilusión en el estómago Bowman había sido sacado del tribunal y la brusca interrupción en su concentración lo dejó parpadeando como si acabara de despertarse Lo felicito por su peinado Un golpe de audacia Dijo Bowman mientras trasladaba con manos rápidas y expertas la nota hacia la mesa de trabajo ¿De cuánto tiempo dispongo? Veinte minutos a lo sumo Las dos partes de la nota parecían refugir bajo las luces de Bowman Una mancha verde oscura del secante se veía a través del agujero ovalado de la parte superior Lo más importante, lo primordial, es cómo pensaba contestar Lector Dijo Crawford cuando Bowman terminó la lectura Probablemente las instrucciones para contestarle estaban en la parte rota Bowman trabajaba concienzudamente con las luces, filtros y máquinas copiadoras mientras hablaba En la parte de arriba dice Espero que podamos mantener una correspondencia Y luego empieza el agujero Lector raspó esa parte con un marcador y después la dobló y arrancó casi todo el pedazo Pero no tiene nada con que cortar Bowman fotografió las marcas de los dientes y la parte de atrás de la nota bajo una luz extremadamente oblicua Cuya sombra saltaba de una a otra pared al mover la luz en un ángulo de 360 grados sobre el papel Mientras sus manos reproducían fantasmagónicos movimientos al doblar algo en el aire Ahora podremos exprimirlo un poco Bowman colocó la nota entre las dos placas de vidrio para achatar los bordes dentados del agujero Las rasgaduras estaban teñidas con tinta roja Bowman cantorreaba en voz baja La tercera vez Crawford entendió lo que decía Eres muy astuto pero yo también lo soy Bowman cambió los filtros de su pequeña cámara de televisión y la enfocó sobre la nota Oscureció el cuarto hasta que no quedó más que el débil resplandor rojo de la lámpara y el azul verdoso de la pantalla de su monitor Las palabras Espero que podamos mantener una correspondencia y el agujero dentado aparecieron agrandadas en la pantalla La mancha de tinta había desaparecido y en los dos bordes desparejos se veían fragmentos de escritura Las tinturas de anilinas en tintas de colores son transparentes para los infrarrojos Manifestó Bowman Estas aquí y allí podrían ser las barras de una T Al final está la cola de lo que tal vez sea una M o una N O posiblemente una R Bowman tomó una fotografía y encendió las luces Jack, existen solamente dos formas de mantener una comunicación que tiene una vía muerta El teléfono y los diarios ¿Puede Lector responder rápidamente una llamada telefónica? Puede recibir llamadas telefónicas, pero el procedimiento es lento Puesto que además tienen que pasar por el computador del hospital Por lo tanto, la única forma segura es una publicación en un diario Sabemos que su amiguito, Lel Dattler La historia de Graham y Lector apareció en ese diario No estoy enterado de que haya sido publicada en otro periódico 3D y una R figuran en Dattler ¿Te parece que la columna personal sea... o pudiera ser el lugar para buscar? Crawford se comunicó en local a la biblioteca del FBI y luego impartía instrucciones por teléfono a la oficina de Chicago Bowman le devolvió la caja cuando terminó su trabajo El Dattler aparece esta tarde Anunció Crawford Se imprime en Chicago los lunes y jueves Conseguiremos pruebas en las páginas de clasificados Bien, tendré más material, pero menos importante Si es que de algo sirve Dijo Bowman Cualquier cosa útil que encuentres envíala directamente a Chicago Pon mal tanto cuando vuelva al del auspicio Dijo Crawford Mientras caminaba hacia la puerta Capítulo 14 El molineta del subterráneo de Washington le devolvió a Graham el boleto de su viaje Y él salió a la luz y el calor de la tarde llevando su valija de avión El edificio de J. Edgar Hoover Parecía una enorme jaula de cemento suspendida sobre el ardiente resplandor de la calle 10 La mudanza del FBI hacia su nuevo cuartel general estaba en vías de realizarse cuando Graham abandonó Washington Nunca había trabajado allí Crawford lo esperaba en el escritorio de recepción A corta distancia del acceso a la playa subterránea para agregar a las credenciales de Graham Expedidas presurosamente las suyas Crawford parecía cansado y algo impaciente al registrarse Crawford se preguntó cómo se sentiría sabiendo que el asesino se había mostrado interesado en él Le entregaron a Graham una tarjeta codificada magnéticamente como la que lucía Crawford en su saco La introdujo en la ranura del portón y se internó en los largos y blancos pasillos Crawford le llevaba la valija Olvidé decirle a Sara que enviara un automóvil para buscarte Sí, probablemente haya sido más rápido así ¿Conseguiste devolverle a tiempo la nota a Héctor? En efecto Acabo de llegar Dijo Crawford Tiramos según el piso del hall simulando un cañón roto y una falla eléctrica Contábamos con Simmons Actualmente es asistente de CAC en Baltimore Sí, lo hicimos secar el piso cuando llegaron de regreso a Héctor a su celda Simmons cree que se lo tragó En el avión me lo pasé pensando si no sería el propio Héctor el que escribió la nota Yo tuve la misma preocupación hasta que la vi Las marcas de dientes en el papel coinciden con las de las mujeres Además está escrita con polígrafo y Héctor no tiene ninguno La persona que le escribió había leído el toddler y Héctor no lo recibe Rankin y Willingham revisaron la celda de arriba abajo Un buen trabajo pero no encontraron nada Tomaron primero unas fotografías con Polaroid para volver a colocar todo tal cual estaba Y después entró el hombre de la limpieza y limpió como lo hace siempre ¿Entonces qué piensas? Respecto a pruebas físicas para una identificación La nota no sirve para un comino Dijo Crawford Tenemos que conseguir en alguna forma que la comunicación entre ellos resulte útil para nosotros Pero no sé todavía cómo demonios lograrlo En pocos minutos más tendremos el resto de las pruebas de laboratorio ¿Quién es vigilada la correspondencia y el teléfono del hospital? Listos para grabar y rastrear no bien Héctor recibe una llamada El sábado por la tarde hizo una Le dijo a Chilton que quería comunicarse con su abogado Es una línea Watts Y no puedo estar seguro ¿Qué dijo el abogado? Nada Hemos anexado una línea suplementaria al conmutador centro del hospital Para que en el futuro sea lo que utilice Héctor Así que no podré eludirnos más Controlaremos su correspondencia tanto la que reciba como la que envíe A partir de la próxima entrega Gracias a Dios no hay ningún problema con autorizaciones Crawford se detuvo enfrente a una puerta e introdujo la tarjeta que colgaba de su saco en la ranura de la cerradura Mi nueva oficina Pasa Al decorador le sobraba un poco de pintura de un barco de guerra Aquí tienes la nota Esta copia tiene el mismo tamaño Graham la leyó dos veces Un timbre de alarma sonó en su cabeza al contemplar los rasgos puntiagudos que componían su nombre La biblioteca confirma que el Tattler es el único periódico que publicó un artículo sobre ti, Héctor Dijo Crawford mientras se preparaba un alcacercer ¿Quieres uno de estos? Te vendría bien Se publicó el lunes de la semana anterior El martes estaba en los puestos de venta en todo el país A excepción de Alaska y Maine en que apareció el miércoles El duende dientudo poseía un ejemplar y no pudo haberlo comprado antes del martes Lo leyó y le escribió a Héctor Rankin y Woodenham siguen revisando todavía la basura del hospital en búsqueda del sobre Feo trabajo En Chispick no separan los papeles de los pañales Muy bien Héctor no puede recibir la nota del duende dientudo antes del miércoles Rompe la parte en la que dice cómo contestarle y borronea y manosea un dato previo Sí, pero no comprendo por qué no rompió también ese pedazo Porque estaba en medio de un párrafo lleno de ponderaciones Dijo Graham No podía tolerar arruinarlas Por eso es que no lo tiró Se refregó las sienes con los nudillos de sus dedos Bowman piensa que Héctor utilizará el tatlor para contestarle al duende dientudo Dice que probablemente ese sea el arreglo ¿Crees que contestará? Por supuesto Mantiene una nutrida correspondencia Tiene muchísimas relaciones epistorales Por todas partes Si piensan valerse del tatlor Lechter no tiene prácticamente tiempo de que su respuesta llegue a tiempo para la edición que se imprime esta noche Por más que le haya enviado por expreso el mismo día en que recibió la nota del duende Chester de la oficina de Chicago está en el tatlor revisando los avisos Los impresores compaginarán el diario esta noche Por el amor de Dios no alboroten al tatlor si Dijo Graham El jefe del tatlor cree que Chester es un corredor de bienes raíces que trata de adelantarse a los avisos Le vende las hojas de prueba bajo cuerda Una a una No bien salen Recibimos todo, los clasificados y demás solo para hacer una cortina de humo Pues bien, supongo que descubrimos qué piensa contestarle Lechter y duplicamos su método Podemos entonces enviarle un mensaje falso al duende de Intudo Pero qué le decimos, cómo lo utilizamos Lo mejor sería tratar de que se acercara a un apartado postal Sugirió Graham A traerlo con algo que quiera ver Datos importantes, que Lechter conoce de resultas de su conversación conmigo Un error que cometió y que esperamos que se repita Sería un idiota si le hiciera caso Lo sé ¿Quieres saber cuál sería el mejor cebo? No sé si quiero saberlo Lechter sería el mejor cebo Dijo Graham Pero, ¿cómo? Sería una tarea infernal No lo dudo Tendríamos que solicitar que Lechter fuera puesto bajo custodia federal Chilton no permitiría esto en Chispik Lo encerraríamos en la sección de seguridad máxima de un hospital psiquiátrico para veteranos de guerra Simularíamos una huida Dios mío Enviamos un mensaje al duende de Intudo después de la huida En el Tadler de la próxima semana Lechter solicitándole una cita Por el amor de Dios ¿A quién puede interesarle encontrarse con Lechter? Lo que quiero decir es ¿Por qué puede tener interés en ello el duende de Intudo? Para matarlo Jack Graham se puso de pie No había ninguna ventana para mirar hacia afuera mientras hablaba Se paró frente a los diez más buscados Única decoración de las paredes de la oficina Sabes El duende de Intudo podría absorberlo en esa forma Asimilarlo, convertirse en algo más grande de lo que él es Pareces muy seguro No estoy seguro ¿Quién puede estarlo? En la nota decía Tengo algunas cosas que me gustaría mostrarle Tal vez algún día Si las circunstancias lo permiten Quizás será una invitación en serio No creo que fuera solo una amabilidad ¿Qué puede querer mostrarle? Las víctimas estaban intactas No faltaba nada Excepto un pedacito de piel y pelo Y eso fue probablemente... ¿Cómo fue que lo expresó Bloom? Ingerido Respondió Graham Solo Dios sabe lo que tiene Tremont Recuerdo esos trajes de Tremont en Spokane Señalaba con el mentón desde la camilla a la que estaba atado Tratando todavía de mostrárselos al jefe de policía de Spokane No estoy seguro, Jack No estoy seguro de que Lecter sirva tan solo para el duende de Intudo Pero me parece que es lo que ofrece más posibilidades de éxito Pues tendremos una increíble estampida si la gente cree que Lecter está libre Todos los diarios se nos vendrán encima La mejor posibilidad, tal vez Pero la reservaremos para el final, ¿de acuerdo? Probablemente no se acercará a ningún apartado postal Pero puede ser lo suficientemente curioso como para echar una mirada para ver si Lecter lo traicionó Si pudiera hacerlo a cierta distancia Podríamos elegir uno que pueda observarse solamente desde unos pocos lugares a distancias considerables Y apostar a alguien en los sitios indicados Inclusive... A Graham le sonaba un poco convincente a medida que lo decía El servicio secreto tiene uno que no ha utilizado nunca ¿Nos permitirían usarlo? Sí, pero... No podemos darle aviso hoy Tendremos que esperar hasta el lunes Para que aparezcan el próximo número La rotativa se pone en marcha a las 5 Hora local Eso especifica una hora y cuarto para Chicago para publicar el aviso de Lecter Si es que hay uno ¿Qué ocurre con la orden de Lecter para la publicación? La carta que debe de haber enviado al Tadler solicitando que inserten el aviso ¿No tenemos acceso más rápido a eso? Chicago le puso ciertos controles al jefe del taller Dijo Crawford La correspondencia permanece en la oficina del gerente de avisos clasificados Les vende los datos, nombres y direcciones A compañías que ofrecen por correo productos para personas solitarias Amuletos de amor Píldoras de gallo Conozca a bellas muchachas asiáticas Cursos para desarrollar la personalidad Ese tipo de cosas Podríamos apelar al espíritu ciudadano Podríamos apelar al espíritu ciudadano del gerente de la sección de avisos para echar un vistazo Pedirle que no abra la boca Pero no quiero correr el riesgo de que el Tadler se nos venga encima Se precisa una autorización judicial para entrar allí y revisar la correspondencia Estoy considerándolo Mira, si no conseguimos nada con Chicago podremos poner en aviso por si acaso Si estamos equivocados respecto al Tadler no perderemos nada A Cotugurham Y si estamos en lo cierto respecto de que el Tadler es el medio de comunicación Y publicamos una contestación basándonos en lo que dice esta nota y nos equivocamos Si a él no le parece convincente, estamos a fojas uno No te pregunté cómo te fue en Birmingham ¿Obtuviste algún dato? Birmingham es un caso listo y cerrado La casa de los Jacobi ha sido pintada y redecorada y está en venta Lo que había en ella está guardado en un depósito esperando la aprobación del testamento Revisé todas las cajas Las personas con las que hablé no conocían muy bien a los Jacobi Lo único que todos mencionaron era lo afectuoso que eran los Jacobi entre ellos Siempre estaban acariciándose Todo lo que queda ahora de ellos son unos pocos cajones amontonados en un depósito Desearía ver... Deja de desear Ya estás metido en esto ¿Qué pasó con la marca que encontré en el árbol? Usted acertó a la cabeza Para mí no significa nada Dijo Crawford Y tampoco el dragón rojo Beverly conoce el Mai Young Es astuta y sin embargo no encuentra relación alguna Por su pelo sabemos que no es chino Cortó la rama con un cortafierro Yo no veo... Sonó el teléfono y Crawford mantuvo un breve diálogo El laboratorio tiene todo listo del informe sobre la nota, Will Vayamos a la oficina de Stellar Es más grande y menos gris Lloyd Bowman Seco como un papel a pesar del calor los alcanzó en el corredor Sacudía unas fotografías húmedas con cada mano Y sujetaba abajo el brazo un grueso expediente Jack Tengo que estar en el tribunal a las 4 y cuarto Anunció mientras adelantaba Es por Nilton Esqui El falsificador de cheques hizo una visita a Nan Ella es capaz de copiar de corrido una nota del tesoro Hace dos años que me están volviendo loco Fabricando sus propios cheques de viajero Con unas xerox de color y... Mira, no descansaré hasta terminar con ellos Llegará tiempo o debo avisarle al fiscal Llegarás Afirmó Crawford Ya estamos Beverly Katz le dirigió una sonriente mirada a Graham Desde el sofá de la oficina de Stellar Contrabalanceando la expresión enfunfurreñada De Price que estaba instalado junto a ella Brian Stellar, jefe de la sección de análisis científicos Era joven para su trabajo Pero ya tenía pelo algo ralo Y usaba bifocales En un estante de la biblioteca detrás de la escritoria de Stellar Graham vio un ejemplar de las ciencias forenses de H. J. Wells Los tres grandes volúmenes de la mediana forense De Dedeschi Y una edición antigua del derrumbe de Alemania de Hopkins Creo que nos conocimos en una oportunidad en la Universidad de Washington, Will Dijo Stellar ¿Conoce a todos los demás? Perfecto Crawford se apoyó contra una esquina de la escritoria de Stellar cruzando los brazos ¿Alguien tiene alguna noticia, Bomba? Muy bien ¿Ha encontrado alguno de ustedes algo que permita suponer la nota Que no procede del Duende de Intudo? No Respondió Bowman Hace unos minutos llamé a Chicago para darles unos números que obtuve de una impresión en la parte de atrás de la nota 666 Se los mostraré cuando lleguemos a ese punto Hasta el momento en Chicago se han recibido más de 200 avisos personales Le entregó a Graham una pila de hojas Los he leído y son de lo más común y corriente Propuestas de matrimonio, mensajes para personas fugaces de su hogar No estoy muy seguro de que reconozcamos el aviso si es que figura allí Crawford Me neó la cabeza Yo tampoco Acabemos con los datos que tenemos, ¿bien? Jimmy Hizo todo lo posible porque pudiera hacerse y no aparecieron huellas Te puedes decir, no es tú, Bev Pues tengo un pelo de bigote El grosor y textura coinciden con las muestras de Hannibal Lecter Así como también el color Este es totalmente distinto de las muestras obtenidas en Atlanta y Birmingham Tres granitos azules y unos puntos oscuros pasaron a manos de Brian Alzó las cegas al mirar a Brian Seller Los granitos son de polvo comercial para limpieza que tiene color continuo Deben de provenir de las manos del hombre que hizo la limpieza Había varias diminutas partículas de sangre seca Es indiscutiblemente sangre Pero no hay cantidad suficiente como para saber de qué grupo Los desgarrones de los extremos de las partes dieron cuenta de las perforaciones Prosiguió diciendo Beverly Katz Si encontramos a alguien que posee el rollo y no lo ha roto nuevamente Se podría hacer una confrontación precisa Aconsejaría probarla con un aviso ahora Para que los oficiales encargados de la detención no dejen de buscar el rollo Crawford asintió Bowman Sharon, mi asistente, se ocupó de investigar qué clase de papel es Es papel higiénico que se utiliza en los barcos y casas rodantes La textura es idéntica a la de la marca llamada Weather Curve fabricada en Minneapolis Se distribuye por todo el país Bowman instaló sus fotografías sobre un caballete cerca de las ventanas Su voz era sorprendentemente profunda en relación con su escasa estatura y su corbata de moño se movía ligeramente cuando hablaba Respecto a la escritura, se trata de una persona diestra que utiliza la mano izquierda deliberadamente y escribe con letras mayúsculas Pueden apreciar la falta de firmeza en los trazos y la variación de los tamaños de letras Las proporciones me intusen a pensar que este sujeto tiene un débil astigmatismo que no ha sido corregido La tinta de los dos pedazos de la nota parece ser del mismo y corriente tipo de bolígrafo de color azul marino a la luz natural Pero bajo los filtros de colores surge una pequeña diferencia Utilizó dos bolígrafos Y el cambio se realizó en alguna parte del pedazo faltante de la nota Puede ver dónde empezó a fallar el primero El primer bolígrafo no se usa frecuentemente ¿Ven que hay un borrón donde empiece a escribir? Puede haber estado guardando sin tapar y con la punta abajo en un portalápices o una lata Lo que sugiere un escritorio Además, la superficie sobre la que se apoyó el papel era lo suficientemente blanda como para poder tratarse de un secante Un secante puede conservar impresiones si se encuentra Quisiera agregar el secante a la recomendación de Beverly Bowman cambió la fotografía por otra del reverso de la nota La enorme ampliación hacia el papel pareciera tener pelusas Estaba cubierta de huellas borrosas Dobló la nota para poder escribir en la parte de abajo Inclusive la que fue luego arrancada En esta ampliación del reverso de luz oblicua descubre unas pocas impresiones Se puede leer 666-AN Quizás allí fue donde tuvo problemas con el bolígrafo y tuvo que escribir nuevamente por encima No lo advertí hasta que obtuve una muestra tan contrastante Pero por el momento en ninguna avisó Figura el 666 La estructura de la frase es ordenada y no hay divagaciones El doblez indica que fue entregada en un sobre de tamaño común Estas dos manchas oscuras son borrones de tinta de imprenta Probablemente la nota estaba metida dentro de un papel impreso inocuo y el conjunto dentro de este sobre Bueno, estaba intacto Eso es todo Dijo Bowman A menos que tengas alguna pregunta que hacer, Jack Creo que será mejor que me apure para llegar al juzgado Me pondré nuevamente en contacto con ustedes después de testificar Húndelos con todo Acotó Crawford Raham estudiaba la columna de avisos personales del Tattler Atractiva dama de buena estatura, fresco 52 Busca cristiano de Leo que no fume entre 40 y 70 sin niños, por favor Acepta miembros artificiales Sin trampas Enviar foto con primera carta Inmerso en la tristeza y desesperación de los avisos No se dio cuenta de que los demás estaban yendo hasta que Beverly Katz le habló Disculpa, Beverly ¿Qué fue lo que dijiste? Preguntó contemplando con ojos vivos y sus bondadosas caras con signos de cansancio Solo dije que me alegraba de verle otra vez, campeón Tienes buen aspecto Sí, gracias, Beverly Saúl va a una academia de cocina Todavía no las pega a todas Pero cuando todo esté tranquilo Ven a casa y deja que practique contigo Bien, lo haré Seller se marchó rumbo a su laboratorio Quedaron solamente Crawford y Raham contemplando el reloj Cuarenta minutos para que se imprima el Tattler Dijo Crawford Averiguaré qué pasa con las cartas ¿Qué opinas? ¿Qué debes de hacerlo? Crawford impartió las instrucciones a Chicago desde el teléfono de Seller Will, tenemos que estar preparados Si el aviso de Chicago fracasa Sí, me ocuparé de eso Yo prepararé el lugar para que recojan la carta Crawford llamó al servicio secreto y habló durante un buen rato Graham seguía escribiendo atareado cuando cortó Listo El apartado postal es una pinturita Dijo Crawford finalmente Es una casilla exterior instalada en una compañía de matafuegos en Anápolis Territorio de Lector El don de Dientudo se dará cuenta de que se trata de algo que Lector puede conocer Casillas alfabéticas Los empleados del servicio van allí en sus automóviles para buscar comisiones y recoger correspondencia Nuestro hombre puede vigilarlo desde una plaza del otro lado de la calle El servicio secreto afirma que parece convincente La instalaron para atrapar a un falsificador pero No necesitaron utilizarlo Esta es la dirección ¿Qué tal el mensaje? Pues tendremos que usar los mensajes en la misma edición En el primero Lector le advertirá al don de Dientudo que sus enemigos están más cerca de lo que supone Le indica que cometió un grave error en Atlanta y que si lo repite está condenado Le dice que le envía un correo o información secreta de lo que yo le expliqué que estábamos haciendo De lo cerca que estamos, de las pistas que tenemos Finalmente remita al don de Dientudo hacia un segundo mensaje que empieza con su firma El segundo mensaje comienza con admirador ansioso y tiene la dirección del apartado postal Tenemos que hacerlo de esa forma Aún en un lenguaje indirecto la advertencia del primer mensaje va a incitar a unos cuantos chiflados Pero si no pueden descubrir la dirección no podrán llegar a la casilla para embrollar todo el asunto Bien, muy bien ¿Quieres esperar los resultados en mi oficina? Prefiero estar ocupado en algo Necesito ver a Brian Seller Ve adelante Puedo localizarte en caso de urgencia Graham encontró al jefe de la sección en serología ¿Podría mostrarme un par de cosas, Brian? Sí, por supuesto ¿Qué quieres? Las muestras que utilizó para averiguar el grupo del duende Dientudo Seller miró a Graham por la luneta pequeña de sus bifocales ¿Había algo en el informe que no entendió? No, dijo Graham ¿Algo que no estaba claro? No, tampoco Respondió de nuevo ¿Algo incompleto? Seller pronunció la última palabra como si tuviera un gusto desagradable Su informe es más que perfecto No podría pedirse nada mejor Pero todo lo que quiero es tener las pruebas en mi mano Ah, claro Por supuesto Ningún problema Seller creía que todos los agentes que participaban en una investigación en una forma activa Conservaban las supersticiones de la cacería Se alegraba de poder contentar a Graham Está todo junto en este extremo Graham lo siguió entre los largos mostradores con instrumentos Está leyendo a Ted Chi Sí, así es Respondió Seller por encima del hombro Como usted sabe, aquí no se practica medicina forense Pero Ted Chi tiene una cantidad de información muy útil Graham Will Graham Usted escribió la monografía tipo sobre la determinación del momento de la muerte por la actividad de insectos, ¿verdad? ¿O no es usted ese Graham? Yo le escribí Una pausa Y tiene razón, Mant Y Norteva en el Ted Chi Son mejores en cuanto a los insectos Seller se sorprendió al oír en boca de sus pensamientos Bueno, tiene más ilustraciones y una tabla de ondas invasivas No quiero ofenderlo Claro, por supuesto que no Son mejores Yo se lo dije Acotó Graham Seller sacó unos frascos y portó objetos de un armario y una nevera y los puso sobre el mostrador del laboratorio Cualquier cosa que quiera preguntarme estaré donde me encontró La luz del microscopio se enciende de este lado A Graham no le interesaba el microscopio No ponía en tela de juicio ninguno de los descubrimientos de Seller No sabía lo que quería Levantó los frascos y las placas de vidrio contra la luz Y sobre transparentes contenidos cabellos rubios encontrados de Birmingham Un segundo sobre encerraba tres cabellos encontrados en la señora Leeds Había saliva, pelos y semen en la mesa frente a Graham Y un vacío en el aire donde trataba de descubrir una imagen Una cara Algo que reemplazara el terror informe que lo agobiaba Una voz femenina resonó en un altavoz ubicado en el cielo raso Graham, Will Graham Diríjase a la oficina del agente especial Crawford Es urgente Encontró a Sarah con los auriculares puestos y sentado frente a la cámara de escribir Y Crawford mirando por encima del hombro Chicago tiene un pedido de publicación de un aviso en el que figura el 666 Dijo Crawford torciendo la boca hacia un lado Se lo están dictando ahora, Sarah Dicen que hay una parte que parece un código Las líneas se iban formando en la esquina de Sarah Querido peregrino Usted me honra Eso es, eso es Dijo Graham Lecter lo llamó peregrino cuando conversó conmigo Usted es muy bello Dios Dijo Crawford Ofrezco 100 oraciones para su seguridad Busque ayuda en Juan 622 816 91 Lucas 17 3 1 Gálatas 6 11 15 2 Hechos 3 3 Apocalipsis 18 7 Jonás 6 8 La escritura se hizo más lenta a medida que Sarah repetía a cada parte numerosa la gente de Chicago Cuando terminó la lista de referencias bíblicas llenaba un cuarto de página Estaba firmada Bendito sea 666 Eso es todo Informó Sarah Crawford tomó el teléfono Muy bien, Chester ¿Qué tal le fue con el gerente de secciones de avisos? No No, usted hizo bien Una falla total, correcto No se aleje del teléfono Me comunicaré nuevamente con usted Un código Dijo Graham Tiene que ser Disponemos de 20 minutos para enviarle un mensaje si es que conseguimos descifrarlo El jefe de la ley no tipió Necesita 10 minutos de preaviso y 300 dólares para insertar uno de esta edición Bowman está en su oficina Consiguió un receso Mientras tú lo llamas sin perder un segundo yo me comunicaré con criptografía de Langley Sarah Envío un telex de aviso a la sección criptográfica de la CIA Les avisaré que sale Bowman Depositó el mensaje sobre su escritorio y lo alineó prolijamente en los ángulos de su secante Limpió los vidrios de sus anteojos durante unos segundos que a Graham se le hicieron eternos Bowman tenía fama de ser rápido Aún la sección explosivos le perdonaba no ser un ex infante de marina y se lo reconocían Tenemos 20 minutos Anunció Graham Comprendo ¿Llamaron a Langley? Sí, Crawford se encargó de hacerlo Bowman leyó muchas veces el mensaje Mirándolo de arriba, abajo y de costado Pasando el dedo sobre sus márgenes Sacó una biblia de la biblioteca Los únicos sonidos que se oyeron durante 5 minutos Fueron el de la respiración de los dos hombres y el crujido de las finísimas páginas No Dijo No lo tendremos listo a tiempo Será mejor utilizar lo que pueda para cualquier otra cosa que pueda hacer Graham Le mostró una mano vacía Bowman dio media vuelta para enfrentar a Graham y se quitó los anteojos Tiene una marca rosada a ambos lados de la nariz ¿Está usted lo bastante seguro como para pensar que la nota que recibió Lecter es la única comunicación que ha tenido con el don de dientudo? Sí, correcto Pues entonces el código es algo simple Solo necesitaban protegerse de lectores fortuitos Teniendo como medida las perforaciones de la nota que recibió Lecter faltarían solamente unos 7 centímetros No es un espacio tan grande como para escribir muchas instrucciones Supongo que debe de tratarse de un libro utilizado como código Crawford se les unió ¿Un libro como código? Eso parece Los primeros números, las 100 oraciones, podría ser el número de la página Los pares de libros como referencias bíblicas podrían ser una línea y una letra ¿Pero qué libro? ¿No es la Biblia? Preguntó Crawford No, la Biblia no Lo pensé en un primer momento Me desconcertó la cita a Gálatas 6.11 ¿Ves qué carta larga te he escrito con mis propias manos? Es apropiado Pero pura coincidencia porque luego pone Gálatas 15.2 La epístola de los Gálatas solo tiene 6 capítulos Lo mismo de lo de Jonás 6.8 Jonás solamente tiene 4 capítulos No utilizo una Biblia Quizá el título del libro esté disimulado en la parte clara de la nota de Lecter Sugirió Crawford Bowman me dio la cabeza No, no lo creo Pues entonces el duende de Intudo nombró el libro que debía utilizar Lo especificó en la nota Dijo Graham Así pareciera Acotó Bowman ¿Y si tratan de sacárselo a Lecter? Pienso que en un hospital mental, algunas drogas Hace tres años probaron con la mitad al sódico Tratando de averiguar dónde había enterrado a un estudiante de Princeton Replicó Graham Les di una receta de una salsa Además Si tratamos de averiguarlo por la fuerza lo perderíamos como conexión Si el duende de Intudo eligió el libro Es porque sabía que Lecter lo tenía en su celda Tengo la certeza de que no le pidió a Chilton que le comprara o prestara uno Afirmó Crawford ¿Qué información dieron en los diarios, Jack? Sobre los libros de Lecter ¿Qué tiene? Los libros de medicina, psicología, de cocina Entonces podría ser alguno de los típicos de esos temas Algo tan clásico que el duende de Intudo sabría a ciencia cierta que Lecter lo tiene Acotó Bowman Necesitamos una lista de los libros de Lecter ¿Tienen una? No Respondió Graham mirando sus zapatos Podría pedirle a Chilton Esperen Rankin y Winningham Cuando revisaron su celda tomaron fotos con una Polaroid Para poder colocar todo en su lugar ¿Los puedes decir que busquen las fotografías y se reúnan conmigo? ¿Dónde? En la biblioteca del Congreso Crawford verificó una última vez con la sección de criptografía de la CIA La computadora de Langley estaba probando una firma y progresiva sustitución de letras por números y una apabullante variedad de claves alfabéticas Sin ningún éxito El criptógrafo estuvo de acuerdo con Bowman en que probablemente se trataba de una clave de un libro Crawford Miró su reloj Will Nos quedan tres opciones y tenemos que decidirlo ya Podemos retirar el mensaje de Lecter del diario y no publicar nada Podemos sustituir nuestros mensajes en idioma común invitando al Dundidintudo a buscar en la casilla de correos O podemos dejar que salga tal cual lo mató El aviso de Lecter, claro ¿Estás seguro de que hay tiempo todavía para poder sacar el mensaje de Lecter al Dattler? Chester piensa que el jefe lo haría por nosotros Y por otros 500 dólares No me gusta la idea de publicar un mensaje en idioma corriente, Jack Probablemente Lecter no volvería a tener más noticias de él Lo sé Pero siento cierto resquemor al permitir que se publique el mensaje de Lecter sin conocer su significado Respondió Crawford ¿Qué puede decirle Lecter que él no sepa todavía? Si descubrió que tenemos una impresión parcial de su pulgar y que sus huellas dactiloscópicas no están en ningún archivo de ninguna parte Podría cortarse el pulgar y quitarse los dientes Y con una estentoria carcajada exhibir sus encias desnudas en el tribunal Mira, la impresión del pulgar no figuraba en el resumen que leyó Lecter Será mejor que dejemos que se publique su mensaje Por lo menos se le entrará al duende de Intudua para comunicarse otra vez con él ¿Qué pasa si lo alienta a hacer alguna otra cosa además de escribir? Nos sentiremos mal durante mucho tiempo Contestó Graham Pero tenemos que hacerlo Quince minutos más tarde, en Chicago Los enormes linotipos del Dattler comenzaron a girar Aumentando paulatinamente la velocidad Hasta que su estrépito levantó una nube de polvo en el cuarto de máquinas El agente del FBI que esperaba en ese ambiente impregnado de olor a tinta y papel recién impreso Agarró uno de los primeros ejemplares Los títulos incluían Transplante de una cabeza y Astrónomos avistan a Dios Luego de verificar que el aviso personal de Lecter estaba debidamente insertado El agente introdujo el diario en un sobre expreso rumbo a Washington Años más tarde volvería a ver ese diario y recordaría el borrón de su pulgar en la primera página Cuando llevara a sus niños al FBI a ver la exhibición de documentos especiales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video